Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Marchó y, y yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Pero ay, y como me duele Mi corazón Canta para vos Tú, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé Que pensé estabas loco Porque una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Amor secreto Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego aliento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin mentiras Amor secreto Amor secreto Amor secreto Para suena la cumbia oficial Y mi amigo Nico Difusione ¡Vamos! Corazón Corazón Que no entiende razón Te enamoro Te enamoro esta vez de ti Te enamoro esta vez de ti Te enamoro esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Que quema fuego aliento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medidas Amor secreto Amor secreto